Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Por primera vez Jesús, Jesús de Eucaristía Vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Quiero recibirte siempre, al acercarme al altar Y en mi caminar de niño, junto a mí puedas estar Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Este día es importante, es día de comunión ¿En qué quieres convertirme, en testigo de tu amor? Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte Y que nada en el mundo separe por hogar soñado Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nada interfiere en la vida, en la paz de los dos Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte Y que nadie les haga vivir sin tener lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá Queremos ir, estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso en nuestro Dios Bautiza y limpia, poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nos invita, nos sigue invitando a participar de su mesa, de su banquete De esta comida que Él va a servir Mucho más preciosa que todos aquellos manjares Y los que vengan más adelante Que son meramente materiales Es esta mesa que se va a servir en el momento Porque no es cualquier alimento Es el mismo Señor que se nos ofrece como alimento En el Evangelio de San Juan, Él nos dice Que el que come de este pan vivirá eternamente Eso es lo que va a empezar a pasar en la vida de ustedes Por primera vez Se van a acercar a comer de ese pan Que los lleva a vivir eternamente Agradecidos con el Señor Arrepintámonos de nuestros pecados Tú eres bueno y clemente Te rico en misicordia Con los que te invocan, Señor Escucha mi oración Atiende la voz Mi suplica Tú, Señor, eres bueno y clemente Todos los pueblos Vendrán a postrarse En tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú Y haces maravillas Tú eres el único Dios Tu, Señor, eres bueno y clemente Tu, Señor, Dios clemente Y misericordioso Lento a la colera Rico, piedad y leal Mírame, ten pasión de mí Tu, Señor, eres bueno y clemente San Pablo El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad Nosotros no sabemos qué pedir en la oración Y la forma de hacerlo El Espíritu es quien gime en nosotros Y aún sin palabras intercede Y Dios, que penetra hasta lo más íntimo de los corazones Sabe que lo que es el Espíritu quiere decir Y como su intercesión a favor de los fieles Está de acuerdo con la voluntad divina Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Dios Aquel día propuso Jesús a la multitud esta otra parábola Al reino de los cielos le sucede lo que a una buena semilla que un hombre sembró en su campo Cuando todos dormían vino un enemigo y sembró mala hierba en medio del trigo y se fue Así que cuando creció el trigo y dio espigas apareció también la mala hierba Entonces fueron los trabajadores y le dijeron al patrón Señor no sembraste buena semilla en tu campo ¿Por qué hay mala hierba? Él les respondió eso lo hizo algún enemigo Ellos le dijeron quieres que vayamos a arrancar la mala hierba Pero él les contestó no No vaya a ser que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha Cuando llegue el momento de la cosecha encargaré a los cegadores que se arranquen primero la mala hierba La aten en gavillas y la quemen y que el trigo lo guarden en mis hilos También les propuso esta otra parábola Con el reino de los cielos pasa lo mismo que con el grano de mostaza que uno siembra en su huerta Aunque es la más pequeña de todas las semillas cuando crece la planta Es la mayor de toda la huerta Y llega a ser un gran árbol Hasta el punto de que vienen los pájaros a descansar en sus ramas También les dijo esta otra parábola Con el reino de los cielos pasa lo mismo que con la levadura que tomó una mujer Y la mezcló con tres artesanas de harina Y con solo eso fermentó toda la masa Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Las palabras del Santo Evangelio nos guardan en nuestros pecados Siéntense Y todo Señor mío Y Dios mío Te alabamos Te bendecimos Y te damos gracias Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Digan de nuevo Señor mío Y Dios mío Te alabamos Te bendecimos Y te bendecimos Y te damos gracias Y te damos gracias Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Pero de Dios que grita El pecado del mundo El pecado del mundo Te entieras, Señor, te entieras De nosotros, Señor, te entieras Te entieras, Señor, te entieras Pan transformado en el cuerpo de Cristo Pan transformado en la sangre del Señor Eucaristía Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Se pueden sentar Si alguno puede comulgarse, acercan Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Cristo empezó cuando viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Entre todas las mujeres Y entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, Jesús Amén, Jesús Pueden ir en paz Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Y saborear tu corazón Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre Mi Jesús Incomparable es tu amor Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Que siendo tú el Rey Te hayas quedado En este humilde pan Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender Siendo tú el Rey Siendo tú el Rey Te hayas quedado En este humilde pan Te hayas quedado En este humilde pan En este humilde pan